¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión el día de hoy vamos a platicar acerca de todos los premios que vienen en la nueva agenda semanal Y claro que sí, por supuesto, vamos a platicar acerca también de los premios ocultos y eventos ocultos que nadie, nadie te ha dicho Así es de que prepárate porque a continuación se viene la nueva agenda semanal, comenzamos ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pero antes de iniciar este video quiero que por favor participen y me digan en la caja de comentarios desde donde están viendo este nuevo video que estamos haciendo ¿Ah sí? Y bueno, vean rapidito acá la agenda semanal ahorita y díganme cuál es su día favorito, solo con verlo así desde lejos Tampoco, tampoco te emociones ya Empezamos en estos momentos con el día miércoles y efectivamente tenemos la ruleta de tokens ¿Qué hay de nuevo para esta semana viejo? Pues en este nuevo video te lo voy a explicar Así es de que quédate hasta el final porque estará muy importante Para el día miércoles tenemos lo que es la ruleta de tokens y efectivamente como pueden ver tenemos la llegada de la AK-47 Y un token especial ¡Free Friday! ¡Atención! Si se dan cuenta por acá ustedes ya tenemos el acceso anticipado hacia esta nueva AK-47 Esta será su animación como pueden ver por acá en pantalla Una animación bastante épica y que yo les digo si es que Garena pues yo creo que sí va a estar implementando esto porque ya está confirmado Si la AK-47 ejecutora a la justicia viene con estos increíbles atributos pues ya la hicimos Porque son atributos de un arma evolutiva Más 2 de velocidad de disparo más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de recarga Y vean por acá mi gente este es el evento que está llegando por acá en Free Fire Bueno y muchos estarán preguntando Tío Soma ¿Y cuál es esa ruleta de tokens que tú le llamas? La ruleta de tokens es básicamente este evento Como pueden ver por acá ustedes en pantalla Este es el evento de la ruleta de tokens Aquí tenemos el token que vemos en la agenda semanal Es el token de la luz, del libro de la luz y la sombra Pero cabe resaltar que todos estos premios no van a ser implementados Solamente la AK-47 Esto para que no se vayan, bueno que vayan a pensar que estoy dando mal la información Y para confirmarles eso Solamente estará llegando la AK-47 Los demás premios no Porque si se dan cuenta por acá ustedes Básicamente hay un montón de premios del hiper libro también Y pues estos pues ya se los dije no estarán viniendo en esta misma ruleta Pues puede ser que Garena se decida y de repente ponga más de alguno Pero bueno, ahí tienen la información Pasamos al siguiente día Luego llega según la agenda semanal para el día viernes La torre de tokens Efectivamente mis amigos La cual trae una transformación Y trae una skin de luz y de sombra Que vemos a continuación Como pueden observar por acá ustedes Tenemos este nuevo evento Bueno de hecho es la torre de tokens Pero está llegando lo que es una skin bastante épica La cual trae lo que es esta nueva animación Bueno vean cracks Es el paquete El aspecto de luz y sombra Que está llegando inmediatamente por acá Free Fire Bueno la animación por lo menos créditos a Garena Free Fire Y se ve bastante bien Como pueden ver tenemos lo que es un aspecto de dúo Bueno tenemos un emote dúo Que es así como se llama Miren gente Esta es la nueva skin De hecho pues a mí me parece que tiene muchísima relación Con el hiper libro Y acá lo tenemos Tenemos lo que son los pantalones Ok los pantalones tienen una animación a la espalda Luego tenemos unos zapatos Tenemos una máscara también Que esa máscara me parece bastante interesante Fíjense cracks Miren Es como una máscara así como de holograma Luego tenemos para mí por acá Lo que es una cabellera Que está bastante épico El aspecto se compone de esta forma Tenemos un emote de dúo El cual cuando nosotros lo activemos La otra persona estará realizando también ese emote Tenemos un cambio de apariencia Que es del cual les estaba platicando yo por acá hace unos segundos También tenemos lo que es una animación de llegada Pues cuando te unas a una escuadra Tenemos una opción de usar botiquín Cuando estemos curando nos estará viéndose de esa forma Como que fuera una Como que estás haciendo una bola esa de Dragon Ball Z Tenemos una caída Tenemos saltar por la ventana Y también podemos cambiarle el color Ya sea a una prenda en específica O también puedes hacer un cambio de color De toda la skin Bueno lamentablemente esta vez Los desarrolladores se dedicaron menos a esta skin Y como pueden ver solamente tenemos dos colores Morado y amarillo Anteriormente eran todos los colores de los rangos Pero ahora ya no Adicional a eso por acá En esta nueva torre de tokens de esta región Garena también está implementando este pañuelo Que está bastante bonito Miren cracks Tiene unas alitas ahí a los lados Y pues unos rayos Todo ahí alrededor Que se ve más o menos Más o menos Tenemos también por acá este MP40 Tenemos este fondo de luz y de sombra También tenemos por acá este icono de la luz y la sombra Y pues un giro te cuesta 19 diamantes Y 10 giros 179 diamantes Vean por acá Tenemos lo que son los premios Aquí en la bolsa de premios se encuentra esto Tenemos un token especial Que se llama token sombra luz A la hora que nosotros conseguimos Los 5 tokens Nos llevamos todos los premios Bueno ustedes ya conocen Que es una ruleta de tokens Que es un evento demasiado caro La verdad si Demasiado Demasiado caro Luego nos vamos para el día sábado Con una recarga de pared glue Ok ok Seguramente te estará llegando Por 500 diamantes Esa recarga de pared glue Es por 500 diamantes Y el ticket de la look royal Es por un diamante Luego tenemos una ruleta Mágica nuevamente Con el pañuelo No 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 gente El pañuelo no estará llegando En la torre de tokens Pero les paso a mostrar nuevamente El pañuelo Para los que no lograron Observarla bien También teníamos una katana De sombra luz Que parece que Algunos estaban diciendo Que iba a ser algo así como Como que iba a ser gratis Pero no Ustedes saben de que Aquí no hay nada gratis También teníamos una katana A corte sombra luz Pero bueno Se las paso a mostrar De todos modos Para que ustedes la conozcan Vean el emote que tenemos Ok no es ese No es ese Vamos a pasar a mostrar Entonces a continuación El pañuelo Que estaría llegando El día sábado En la ruleta mágica Es este pañuelo Que está por acá A la derecha Es tanto para chico Como para chica Ya saben pues La temática de parte de Garena Ahí está la máscara De sombra luz Que estará llegando Ahora sí Veamos en estos momentos Entonces ¿Cuál es esa pared glue? Ya la vimos un poquito Pero vamos a ver el emote Y la pared glue Claro que sí gente ¡Ay ajá! Si se dan cuenta Lamentablemente En nuestra región Ahora Garena Ya dejó de implementar Lo que es el hiper libro Todos estos premios Son del hiper libro Aunque ustedes No me lo puedan creer Vean por acá Nos vamos a ir por acá Al área de especial Hiper libro Y se van a dar cuenta Que aquí en el hiper libro De sombra luz Están estos premios Ustedes se dan cuenta No les estoy mintiendo Ahora bien Garena ¿Por qué está implementando Esta temática? Obviamente el hiper libro Casi nadie lo compraba Pero ustedes saben De que Garena Se da cuenta Cuando ustedes gastan Diamantes Y de esta manera Entre comillas La pared glue Del día sábado Es gratis Porque recargas diamantes Y te la dan gratis Entonces ellos se dan cuenta Que ponen un premio Así jugoso Y pues obviamente La gente va a venir Y va a gastar Ese es el motivo Por el cual Garena Coloca esa pared glue En esa recarga Vean El nombre es la pared glue Virtuoso Y pues es esta skin Si se dan cuenta No tenemos ninguna animación En el centro Sin embargo En la parte de afuera Si tenemos una animación Bueno y se ve Díganme ustedes En los comentarios Está bien O no les gusta Aparte de eso También tenemos Lo que es Una ruleta mágica Al día sábado Con este emote Bueno ya te enseñé El pañuelo Ahorita te muestro Lo que es el emote Para que ustedes puedan visualizarlo Este sería el nuevo emote El cual se llama El pacto luminoso Bueno y ahí está Un hiper libro Y pues básicamente El hombre sale En ese nuevo emote Vean por ahí Prácticamente emerge De el hiper libro Ahora nos vamos por acá Para el día lunes Con una ruleta mágica De esta skin Bueno de hecho Esta skin Ya la habíamos visto Anteriormente Pero cuál es el evento De la ruleta mágica Es este evento Se llama Es el conjunto héroe De la noche Y exactamente Estará llegando De esta manera Tenemos por ahí Lo que son los token Al lado derecho Vean por acá Ahí está por partecita La skin Y así es Como estaría llegando Puede ser que esté llegando En una pared glue También Pero si no Pues ya conocieron Los premios Así que si te gustó El video Deja tu hermoso like Y pues mostrándote La p90 nueva Que estará saliendo Despuésito Me despido Si quieres un saludo Déjame en los comentarios Salúdame tío Soma Yo te estaré saludando En un próximo video Que no se te olvide Por favor Para que yo te salude Hasta la próxima Adiósito Bye Se cuida